Hola, observen lo que va a ocurrir a continuación. ¿Los hay cuentanitas diciendo que Windows va a recopilar información para enviarla y buscar una solución? Esto aparece cada vez que tenemos problemas con algún programa. Si quieres desactivar ese mensaje y esa ventana, ¿cómo sería? Pues vamos al lío. Lo primero de todo, por su vida, vamos a crear un punto de rectorativo, para que si hacemos algo mal, podamos volver a tener nuestro dispositivo en un estado anterior al que lo teníamos después de hacer este tutorial. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente en Windows vamos al punto de restauración. Crear punto de restauración. Crear. Le ponemos un nombre. Le damos a crear. Ya estamos creando un punto de restauración. Bien, ya está creado. Ya podemos ir con tranquilidad a editar el editor de registro y valorar redundancia para proceder con los pasos para cancelar la puesta en escena de esa ventanita, de mensaje de error y enviar información. Vamos a hacer clic en el logo de Windows y buscamos crédito de registro. Lo vamos a ver como administrador. Ejecutar como administrador. Vamos a hacer clic en el logo de Windows. Vamos a buscar software. También doble clic. Ahora vamos con Microsoft. LM. Vale, aquí. Windows otra vez. Vamos a buscar la W. Windows Windows. Windows Error. Ahora en la zona de la derecha vamos a hacer clic derecho. Vamos a crear un nuevo valor de 32 bits. Lo vamos a llamar disabled. Así exactamente. Hacemos un clic fuera. Si no has podido poner el nombre bien, que a veces pasa, pues haz clic derecho y darle a cambiar nombre y volverlo a escribir. Sobre este valor que hemos creado vamos a hacer doble clic. En información del valor vamos a establecer el 1. Le damos a aceptar. Bueno, pues en principio ya estaría, pero vamos a comprobar si lo tenemos desactivado. Así que vamos a ir otra vez al logo de Windows. Buscamos panel de control. Panel de control. Sistema y seguridad. Seguridad y mantenimiento. Abrimos mantenimiento. Y aquí lo vemos. Informar de problemas. Desactivado. Y bueno, para acabar, el que tengo curiosidad por saber todas las razones que he tenido, los puede ver en el historial de confiabilidad. Puede ver que programa o aplicación falló. Un resumen. La fecha de cuándo. Tiene más detalle en ver todo el informe de problemas. Esto se puede borrar, etc. Ahí tenéis. Para curiosidad. Y nada más. Espero que os haya gustado. No solo hemos visto cómo hacer que no aparezca la ventana, sino cómo desactivar el informe de errores. Para el que lo necesite. Un saludo. Un piquito. Y nos vamos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!